Música Conjunto de Chapis Santísima Cruz De Siete Yagos Barrio Central Aurelia Romero Música 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 La lanza guerrera de los Chávez Consta de sesenta movimientos marciales Y tres partes fundamentales Apreciamos la primera parte Música Los Chávez Ejecutan el paso marcial aceptado El paso de batalla Siempre con la mirada fija al frente Sin girar la cabeza hacia los costados Los brazos rectos A la altura del hombro Una fija de las viñes En forma de té Constituyen Un simulacro de batalla Música En confidencia Conjunto de Chapis Santísima Cruz De Siete Yagos A la memoria A la memoria De Aurelio Romero A la memoria Del mundo Galván A la memoria A la memoria De Víctor Tócar Un recuerdo póstumo A los señores fundadores Música De Siete Yagos de lejos Música ovial Dele Conjunto de Xopis, Santísima Cruz, Siete llagas, Mario Centro, Aurelia Romero, Junta Directiva 2024, Presidente, Fernando Romero, Secretario, Nicola Xiste, Chey Solima, Perdo Santos, Vocal, Rafael Malván, Conjunto de Xopis, Santísima Cruz, Siete llagas, Mario Centro, Aurelia Romero, Caporones, 2024, David Mucha, Andoni Merlo, Jorge Angulo, Anderson Panomino, Leni Rojo, Daniel Romero, Fernando Romero, Leni Rojo, Daniel Romero, Fernando Romero, Cristian Bruxelles, Nicola Xiste, Victor Walter, y César Romero, Conjunto de Xopis, Santísima Cruz, Siete llagas, Mario Centro, Aurelia Romero, Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!